TFD Bordados con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook. TFD Bordados y Estampados. Bueno, señores, señoras, nos vamos con la zapatorre y hoy nos vamos por 200 billetes. Tengo por aquí a Kevin. Kevin, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, bien, bien. Yo iba a mandar a buscar una torre ahí, pero tú me dices 6-3, ¿verdad? 6-3. Sí, para yo. Así que no necesitas para trepar. Mira, Kevin, yo tengo 200 dólares para ti. Esto es la zapatorre. Tú vas a hacer una torre de 20 zapatos. Ahora, si haces la torre de 20 zapatos y no se cae, te voy a regalar los 200 dólares. Es importante que sigan las reglas cuando usted ponga zapatos. Luego que lo ponga, si usted lo acomoda, usted puede acomodarte lo que usted quiera, pero ahora que lo suelte, tienes que dejarlo ahí. O sea, que trata de antes de soltar las manos, dejarlos ready, ¿ok? ¿Preparado, Kevin? Kevin, 200 pesos son buenos. Son buenos. ¿Qué sí? A un viernes. Kevin, buena suerte. Tienes tres minutos, así que tienes tiempo. Mira el tiempo ahí, lo puedes ver. Importante. Con calma, pero seguro. ¿Está bien? Preparado. 200 dólares en juego la zapatorre. Nos vamos con Kevin. Ya, nos fuimos, Kevin. Kevin, vamos arriba. Kevin, los primeros zapatos es bien importante. Perfecto. Va muy bien. Lo veo seguro a Kevin. Yo creo que Kevin practica en la casa ya, con los zapatos de todo el mundo allá. Sí. Vamos a ver. Ya va a ser firme ahí. Yo veo bien a Kevin. Él está mirando, yo lo veo bien. Pero el tiempo corre. Pero el tiempo corre, Kevin. Tiene dos minutos, 30 segundos ahora mismo. O sea que seguro, pero rapidito. Lleva cuatro zapatos. Vamos arriba. Kevin. Dale velocidad, Kevin. Dale velocidad, pa. Ya tiene seis. Si hace la zapatorre de 20, se lleva los 200 dólares. La zapatorre. Quedan dos minutos. Kevin, no te quiero ajorar, pero creo que si quieres ganar, tienes que darle velocidad, pa. 200 dólares en juego. Kevin lo está haciendo perfecto. Lleva ocho. Pero creo, J.D. Herrera, que le tienes que dar un poquito de velocidad porque el tiempo lo está traicionando. Vamos, Kevin, vamos. Ese es el número 10, el que está acomodando ahora el número 10. Entonces, está a mitad de camino, 1.30. Kevin, vámonos, 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 Kevin. Yo creo que sí, yo creo que se los lleva, Kevin. Yo creo que sí. Lo que pasa es que ahora se complica en la torre. Porque ahora sí que se puede caer en cualquier momento. Ay, ay, ay. Vamos, Kevin. Ese es el número 12. Lleva 12. 1.10, Alex. 1.10. 200 dólares en juego. Una torre de 20 zapatos y se lleva los 200 dólares. Lleva 14. Vamos a ti, Kevin. Vamos a ti, un minuto. Y puede, se puede. Sí. ¿Tiene ahora cuánto? 16 ahora con ese. Está ahí al lado, Alex. Está ahí al lado. Está ahí al lado. Cuidado. Acómodalo bien. Cuidado. Kevin, acómodalo bien. Y no lo suelte hasta que entienda que está bien acomodado. Y este domingo los niños, atención, jugamos por el PlayStation 5. 30 segundos. Faltan cuatro. Ahí está. Ay, ay. Le faltan tres. Vamos, Kevin. Vamos a ti. Ay, ay. Le faltan dos. Le faltan dos zapatos. Con calma, ¿qué? 15 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Suéltalo, Kevin. Suéltalo. Una motora espectacular Royal Enfield, 7, 8, 7, 3, 0, 1, 0, 3, 20. Óyeme, seguimos por la motora Royal Enfield. Si tienes entre 21 y 31 años y siempre has soñado con tener tu motora, solo tienes que registrarte enviando, mira, motora al 7, 8, 7, 4, 20, 90, 20. Mira la clave, tercera clave, última clave de hoy. Ey. Otro talent show. ¡Cómo! Tercera clave. Otro talent show. ¡Qué rayos! Escucha, haciéndose el fuerte, haciéndose el difícil. Tercera clave, otro talent show. Tercera clave, anótala. Voy a hacer la llamada de los 2,000 dólares a alguien en su casa. La suerte es loca, a cualquiera le toca. Tercera y última clave. Otro talent show. Le cogí el gustito. Vengo con la llamada en breve, pero mira quién está aquí, Brian. Bienvenido nuevamente, papá, ¿estás bien? Buenas noches, todo bien. Todo bien, papá. Brian, tú vas excelente. Hoy seguimos contigo. ¿Estudiaste hoy, papá? Sí. Muy bien. Brian, comienzo contigo rapidito. Juegue en su casa con Brian, conteste las preguntas, aprenda, diviértase con nosotros, que de esto se trata. Un programa, mira, educativo, que se ríe, la pasa bien, disfruta y la pasa en familia, que es lo más importante y lo que nosotros queremos. Brian, primera pregunta de esta noche. Conteste todo Puerto Rico con Brian. ¿Cómo se llama el actual presidente de Francia? Yair Bolsonaro, la A, y la B, B, Emmanuel Macron. La A, y eso es incorrecto. La correcta era la B. Próxima pregunta. Brian, ¿cuál es el río más largo de Europa? A, el Volga. B, el Ural. La A, el Volga. Y eso es correcto, el Volga. Le faltan ocho preguntas, ocho preguntas para hacer las 50. Próxima pregunta. ¿En qué año se comenzaron a entregar los premios Oscar? A, 1939. B, 1929. La A, 1939. Y eso es incorrecto. Fue en el 1929. Próxima pregunta. ¿De qué color es la corteza del abedul? A, verde. B, blanco. La B. La B, blanco. Y eso es correcto, blanco. Muy bien. Próxima pregunta. ¿A quién pertenece el poema que dice? C, caminante no hay camino, se hace camino al andar. A, Antonio Machado. B, Jorge Luis Borges. La B. La B, Jorge Luis Borges. Y eso es incorrecto. Fue Antonio Machado. Próxima pregunta. ¿En qué rama del arte se destacó Antonio Gamoneda? A, poesía. B, pintura. La A. La A. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿En qué año comenzó la construcción del templo, la Sagrada Familia? A, 1898. B, 1882. La B. La B, 1882. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿En qué mar se encuentran las Islas Baleares? A, mar negro. B, mar mediterráneo. La A. La A. Y eso es incorrecto. Se encuentra en el mar mediterráneo. Próxima pregunta. ¿En qué país se encuentran los montes apeninos? A, Italia. B, Francia. La B. La B, Francia. Y eso es incorrecto. Italia. ¿En cuántas ramas se divide el sistema de gobierno de Puerto Rico? A3, B2. La A. La A. A3. Y eso es correcto. Y acabamos de hacerte las 50 preguntas ya. Entraste en los primeros cuatro, los mejores cuatro que lo han hecho hasta ahora. Brian, felicidades. Gracias por haber estado con nosotros, Brian. Vamos a ver si entras ya a la final por la motora Royal Enfield. Brian, éxito. Esté pendiente por ahí. Bueno, señoras y señores. Mira quién está ahí. Dímelo, Tatín. Eso. Y aquí estamos en Notitocatín. Noticias con Humal. Bueno, tengo noticias de última hora. De última hora. Sígueme. 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 De última hora. Mira, acaban de encontrar una bomba en las vías del tren urbano. Ay, eso es desastroso. Proveamos la foto. Ah, pero eso es un globo. ¿A quién se le ocurre poner un globo en las vías del tren? Bueno, pero Ale, Ale, Ale. Tengo la noticia bomba. Esto es en cámara. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver el esfuerzo. Habrá rendido frutos, el maíz, el diamante. Veamos la foto. ¡Ay, foto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué están tomando los dos? ¿Qué pasó ahí? Y ese corazón está... ¿Qué está para ese corazón? ¿Qué está para qué cosa, no? ¡Ja, ja, ja! Bueno... Para, 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 para... Está caliente. Tatín, voy a verificar esa foto porque en el contrato está específicamente que aquí todo el mundo de chiquichín, chiquito, el mundo va a su casa. Para su casa. Así que vengo con la llamada ahora por los 2.000 dólares en breve. Ya tiene las tres claves. Quédate ahí, este Puerto Rico hogar, que estamos en vivo. 7.51 de la noche. ¡Se van los 2.000!